a casa. ¡Feliz Pascua a todos! ¡Y a todos una media tarde mañana! ¡Arre Chifres! ¡Arre Pipe! ¡Arre Vizquedibosi! ¡Arre Poyi! ¡Arre Galli! ¡Arre Plumas! ¡Y Carlos! ¡Sí! ¿Qué pasa, Carlos? ¡Ponle más ganitas! Voy a volar toda la noche, así que dejen de presionarme, ¿me quieren? ¡Uno! ¡Uno el rostillo! ¡Y ahora soy la burla de todos! ¡Suscríbete! Esta noche, esteguero ensatará a su furia. Acta, peligro más. ¡Ay va o no existo para ellos... ¡Cross Rane! Esta noche, a las espes seis centros, Fernanda, el leit earning ... La búsqueda del poder de salvación. Que vaya a las sítes seis centros. ¡Quién se salvará de la febrida eliminación de 3. Los nervios se amoderan de... La casa de los famosos Este es su noticiero Telebundo 52 Fin de semana